El escritor español Ramón Gómez de la Serna dijo Adán no se divorció de Eva porque no encontró abogado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo tengo cama, yo tengo casa, yo no puedo vivir como un delincuente en la calle, yo soy un hombre de familia, soy bien criado, eso es imposible. A mí no me está pasando esto. Tres de la mañana, miércoles, yo te supongo que estar en mi cama, en mi casa con mi mujer. A la una estoy cerrada y no te abro aunque te pudras. Doctor Apolo, después de Dios, solo usted puede camararte la loca del diablo que tengo encima. Zorro, tus siete años de mala suerte han comenzado por partirle el corazón a esta gata. Doctor Apolo, controleme esta fiera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Joel? Ese soy yo. ¿Qué te pasa, Joel? ¿Qué? ¿Será que no me pasa? ¿Eres un zorro? ¿Será que no me pasa? Es una de las poquitas cosas que yo vivo allá. Bueno, explícame qué te está pasando, la demanda cuál es y qué estás pidiendo para que se resuelva este problema. Tres cosas, doctora. A ver. Número uno, paz. Es lo que no tengo. Ok. Número dos, dormir en mi casa y dormir en mi cama con mi mujer. Da sed. Es lo único que pido. Más nada. No creo. ¿Deja los dos trabajos? ¿Lo que necesita un marido? Eso es lo que menos te ha faltado. A ti ni de marido, cuantas veces lo quieras. Cuando dices paz, ¿qué me estás diciendo? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Le voy a contar desde el principio si me deja. A ver. Mire, yo conocí a esta niña, yo vivía en West Palm Beach hace tres años. La conocí en el tren. Me sacó de mi casa. Todo andaba bonito. ¿En el tren? En el tren de West Palm Beach a Miami. Ah, ok. Yo tenía mi trabajo. Vivía en West Palm Beach y trabajaba aquí. Y tomabas el tren por la mañana. Todo unos días. Ok. Ahí la conocí a ella. Todo una bendición, todo bonito. Quedó embarazada, como buen dominicano responsable, fui a su casa, la enfrenté a la situación, hablé con sus padres y nos mudamos. Hicimos un nidito, todo perfecto. Tengo dos trabajos. Ok. Comienzo a trabajar desde ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. A las cuatro y media salgo adentro a mi próximo trabajo. Yo soy cocinero. Entonces, ahí es donde entra el problema. ¿El otro trabajo comienzas a qué hora? A las cinco. ¿Y hasta qué hora? A las once de la noche. Entonces, ella me tiene como un cronómetro. Ya a la una hora quiere que yo esté en la casa. Claro, a la una. Es imposible que yo esté en la casa en una hora. O sea, no te da la distancia y la velocidad del tren. No, 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 porque ya vivo aquí. Ya vivo aquí. Ah, ya te mudaste. Sí, claro, porque si la embaracé, tengo que ser responsable. Ah, ok. Tenemos una niña preciosa. ¿Y por qué no puedes llegar a tu casa en una hora? Porque se queda... Eso no es lo que sucede. Por favor, déjame hablar. No, sí. No, no, era un zorro, era un mentiroso. No, no, no. Sí. Le explico, doctora. Mire qué sucede. Ella me da una hora para yo llegar a mi casa. ¿Me entiende? Aparte de cuando llego, no hay un caldero que no me tire encima. Claro, lo reviento. ¿Me entiende? O sea, ella usa... Es violenta, posesiva, celosa, es loca. Mire, si usted no resuelve esto, nadie lo va a resolver. Esta mujer es el diablo puro. Esta vaina, yo no sé cómo va a ser con esta vaina. Oye, respetame. Cuando yo termino de trabajar, de noche, yo tengo que limpiar, organizar, llevar la comida al refrigerador. Sí, vivo a tres cuadras. ¿Sabe por qué vivo a tres cuadras? Porque tengo mi carro. Tiene el carro. Claro, porque si me voy en el carro a trabajar en el restaurante, dice que estoy en un... Claro. Es absurdo. Yo vivo para ella. Tú sabes cómo yo te amo. Tú sabes cómo te respeto. Tenemos una niña preciosa. ¿Y por qué no sigue mis reglas? Ah, pero tú no jamás vas a poder corralar a un tigre. Eso es imposible. No. Eso es imposible. A mí no me vas a corralar. ¿Pero qué cosa es eso de mis reglas? ¿Se da cuenta? ¿Reglas? Claro, a la una él tiene que estar en la casa. Pero esas reglas absurdas. Si el hombre trabaja hasta las doce de la noche, es cocinero, a él le conviene, y además es una necesidad de limpiar su cocina, de guardar sus ingredientes para que cuando venga a trabajar el día siguiente, todo esté en orden. O sea, ¿qué reglas son esas? Son absurdas. Trabaja en un bar y se queda ahí tomando cerveza. ¿Llega borracho a la casa? No sé, porque le cierro la puerta. O sea, no lo dejas ni siquiera... No, sabe, no. Yo no llego borracho a la casa. Es absurdo. Cuando yo llego... Ya a mí en el bloquecito me conoce todo el mundo, porque ando deambulando por la calle después de las doce de la noche. Es que tiene que llegar a la una a la casa. Parezco un puro delincuente. ¿Cuánto tiempo llevas de relación con ella? Tres años. Y en esos tres años, estas reglas que me estás hablando, este tipo de vida, ¿ha sido así durante los tres años? ¿O esto se empeoró hace un tiempo? Bueno, como lo expliqué antes, como dicen en Santo Domingo, el COVID tan nueva va re bien. Al principio todo estaba bonito. Ok. O sea, que esto es algo reciente, ¿de hace cuánto tiempo? No, no, ya, ya eso va lejos, ya eso va lejos. ¿Ya lleva como un año? En tres meses. Ajá. En tres meses. Si yo duermo dos semanas en la casa, es mucho. Ok. Cuando esta mujer te pega y tira los calderos, ¿tú llamas a la policía? No, doctora, no, jamás. Mire, no. ¿Usted quiere que yo vaya a la policía? Esa mujer me saca tres lágrimas de cocodrilo y me laquean, me meten preso. Ah, la queja. Yo no soy esúpido, doctora. Ok, vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Tatiana responde a la demanda. ¿Ok? Ok. Regresamos después de este corto receso. ¿Sabes quién soy yo? Yo no sé quién eres tú. ¿Qué atrevido eres? Yo no sé quién es ella. Este sordo. Si yo me puedo quedar con él, si yo quiero. Este sordo no te metió en c... Hombre como él, no hay en este planeta. No me digas. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Joel demanda a su pareja Tatiana, con quien tiene una niña, exige dos cosas. Exige la paz. Pareciera que fuera un país y está pidiendo la paz. Y exige volver a su casa y dormir en su cama de noche. Ok. ¿Cómo respondes? Él no es un angelito. Yo quiero un marido a mi casa. Que yo pueda trabajar y que deje un trabajo de noche. ¿Cómo yo quiero tener mi marido a la una de la mañana? ¿Para qué? ¿Y esos son qué? ¿Seis días a la semana? Sí, seis días. ¿Seis días a la semana el hombre llega a la una? Dios la trabaja, se mantiene con las p... Bailando en el palo. Porque eso es lo que le gusta. Porque es un zorro. Es mentira. Y entonces todo el día, el domingo, que supuestamente es para mí, suene que suene, suene celular, suene que suene celular y todas son mujeres. O sea que tú tienes razón en hacer tus reglas. Claro. Ella necesita ayuda. Te lo he dicho muchas veces. Tú necesitas ayuda. No, déjame trabajar. Mi mamá me puede cuidar a la hija. No, doctora, es invadida la mamá. Mi niña es preciosa. ¿Qué importa la puede cuidar? La puede cuidar. Yo tengo una niña preciosa. ¿Pero qué la tiene la niña? Ella tiene tres años. Oye, ¿la niña puede ir a un daycare? No, ¿con gente extraña? Yo no confío en nadie. No, no. No quiere que trabaje. No quiere que trabaje. No quiere que trabaje. Claro, porque te gusta. No. La m***a en la noche. No es cierto. Sí es cierto. Tú estás equivocada. No estoy equivocada. ¿Hay testigos en este caso? No. No hay testigos. Yo no tengo testigos. Nadie trajo un testigo. Yo tampoco. Ok. Producción trajo un testigo. Así que vamos a pasar al testigo de la producción. Buenas tardes. Su primer nombre, por favor. Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Luisa. Luisa. ¿De verdad que te pasas? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Puedo seguir? Sí. Doctora, yo me mudé hace un mes. Un sábado a las dos de la mañana me salí a fumar un cigarrillo. Me puse a platicar con una vecina y apareció él. Dijo que la mujer lo votó. La vecina me dijo que me quedara con él. Ah, porque la vecina no estaba rifando. Ajá. Porque ella ya estaba aburrida de cogerlo. Ajá. Entonces, como yo soy una mujer soltera, sin compromiso, le di dónde dormir. ¿Te acostaste con ella? Cállate, déjame seguir la historia. ¿Te acostaste con ella? Ajá. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, él entró, puse musiquita. Ajá. En mi casa nadie duerme con pantalón, sino me puse un baby door. Ajá. Ajá, qué bien. Le ofrecí una copa de vino y le dije, a ver, papi, cuéntame tu historia. Qué descarado. Y él me dijo que amaba a su esposa, que era felizmente casado y que amaba a su hija. Y me dijo que él no era lo que yo pensaba. Doctor Apolo, yo me quedé asustada, sorprendida, porque hombre como él no hay en este planeta. ¡Buenos días! Y tú no sabes lo que tú tienes. Así que valóralo. O sea que lo seduc... ¿Trataste de seducirlo? Lo seduje y me despreció y me dijo que se preferiera dormir a una plaza antes de dormir conmigo. Y traicionar a su esposa. El angelito. ¿Eso no se lo queda a él mismo? Valora lo que tienes, mi amor, porque si no, te quedas sin él y yo me puedo quedar con él si tú quieres. Este sordo no te metió en el c***o. Mira qué sorpresa tan agradable. Doctora. Yo me he quedado realmente muy sorprendida. Bueno, positivamente sorprendida. Y se fue y me dejó ahí. Y se fue y te dejó ahí. Mira qué bonita situación. Siempre uno viene a oír las cosas horribles que el hombre que hizo, que esto, que engañó. Y esta mujer ha venido aquí y ha contado algo realmente de honor de tu parte, de integridad. Para mí eso es un verdadero macho. Eso es un hombre. Eso es lo que ella no entiende. De verdad. Un hombre casado de verdad. Porque la mayoría vienen y te dicen, bueno, doctora, pero yo soy hombre. Pero imagínese, como si ser hombre significara que hay que engañar a todo el mundo. Vamos a invitar a la licenciada Irving Morales para hablar con ella del conflicto que todavía existe aquí. Porque hay algo de ti, de todo lo bueno que tú eres, y yo entiendo lo que tú quieres. Tú no quieres que ella trabaje para que críe a la niña. Mientras que la niña no tenga que ir a la escuela, tú lo que quieres es que ella se dedique a la crianza de su hija. Pues yo la entiendo bien a ella, doctora. Yo te comprendo, yo te comprendo, pero a veces el hombre necesita sentirse útil. A ver, licenciada, veo que hay violencia entre ellos, él la aguanta porque él la quiere, pero es violencia igual. Para la sociedad es más difícil entender la violencia femenina, lo que se llama una violencia unilateral, que pasa, generalmente se busca como un ofensor masculino. A veces es difícil entender la dinámica de la violencia femenina, pero al final del día es una dinámica abusadora y es una dinámica de poder y control de como quiera que se ponga. Al igual que eso de no dejarlo entrar a la casa después de la abuna, es otro acto de violencia también. Es algo más de violencia, es como algo de poder y control. Es decir, yo necesito ser el centro, yo necesito controlar lo que es mi relación, mi entorno, mi vida, mi matrimonio, porque en realidad la violencia doméstica no es un crimen, aunque la primera faceta es violencia, pero las dinámicas entre sí, las dinámicas secundarias son de poder y control, de poder decir, yo controlo la relación. Ok. Decisión del caso. Decisión del caso. Yo le voy a conceder su demanda, porque creo que es justo. Si él te es infiel, si es un zorro, tú no me lo has probado. Fíjate, tú no me lo probaste. Los que hicieron la investigación fue la producción en este caso, y ellos descubrieron que el hombre no te es infiel. Así que yo le voy a conceder la demanda. Déjalo entrar a su casa, no le cierres más la puerta y no seas violenta con él, porque si lo haces, vas a llamar a la policía y vas a salir tú perdiendo. ¿Me oíste? Si de verdad quieres trabajar, búscate un trabajo. Él no es tu papá, no te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Pero te voy a decir una cosa, vas a perder el trabajo más lindo que existe en la vida, que es criar a tu hija en estos años de cuando es una bebé. ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Que eso es muy grande! ¡He dicho! ¡Gózco, perdón! ¿Qué pasa, mi amor? Le quito esa bala de la cabeza. Con una sonrisa me dice, ¿esto funciona? ¡Ni me ponen para matar personas! Yo me acuerdo de ti. Tú eras la del caso de Guantánamo, la que no tenía papeles. Se había nacido en la base naval de Guantánamo, era americana.